Hay una información que nos tiene en vilo a todo el país, luego que se supo la información del helicóptero que está desaparecido hasta este momento. No se ha sabido dónde está. Ese es el helicóptero que estamos hablando. Es un helicóptero, la matrícula, como tal dice ahí, N124ML, lo que significa en lenguaje fonético, en el lenguaje de los pilotos de la aviación, el nombre es, se dice, Noviembre 124 Mike Lima. Ese es el lenguaje, el alfabeto fonético, mejor dicho, es así que se dice la matrícula, Noviembre 124 Mike Lima. Este helicóptero, con cinco turistas a bordo, que saliera de este río San Juan con destino a la Romana, se encuentra desaparecido. La aeronave, un aerocócter EC120B de matrícula norteamericana, N124ML, al mando del coronel piloto Lanfranco Ureña. El piloto es el que está sentado. El piloto que está de pies es apellido Melo, otro piloto también de helicóptero, pero el piloto que Lanfranco, Roberto Lanfranco, coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, es el que anda al mando de esta aeronave. Según el portal de la Administración Federal de Aviación, la FAA, este helicóptero pertenece a Life Star, el Helicóptero Leasing, es a nombre de la compañía que está esta aeronave. Tenemos la imagen del portal de la FAA, la tenemos por ahí, señor director, para que la gente, la otra imagen es esta, ahí sí, esa es la imagen, es el portal de la FAA, donde usted busca a nombre de quién está una aeronave cuando son matrículas norteamericanas, matrícula N. Si fuera una matrícula HI, que es la dominicana, la ELIDAD, el Instituto Dominicano de Aviación Civil en República Dominicana, también tiene un portal similar que usted pone la matrícula y ahí usted ve a nombre de quién está esa aeronave. Entonces, este helicóptero se perdió, hizo contacto a 5 millas al noroeste de la Romana. Ahí tenemos la ruta, esa fue el último tramo de la ruta que andaba este helicóptero y 5 millas perdió contacto con la Torre de Control. Todos los aviones en República Dominicana, todas las aeronaves deben de estar en contacto con la Torre o con Información Santo Domingo cuando es vuelo visual o con Control Santo Domingo de acuerdo al lugar donde esté, si es un vuelo por instrumento. Entonces, esta aeronave, queremos comenzar diciendo lo siguiente. Esta aeronave, primero, no andaba con turistas. Estas aeronaves no eran turistas, eran personas que residen en la República Dominicana y son una familia que anda ahí. No son turistas que vinieron en un momento, no. Estos son familias. Los 5 que andan con el piloto Lanfranco son familias según una fuente que nos dijo hace un momento, nos dio esa información hasta el momento. Ahora, se corrió en el día de ayer la información de que pertenecía al hotel Light Start, pero no es así. Ahí está el comunicado donde este hotel lamenta lo sucedido, pero también dice que no pertenece a ellos, que le prestaba servicio a ellos, pero que no es de su propiedad. Aquí en la República Dominicana muchas veces hay empresas que son propietarias de equipos, pero que no aparecen en la certificación. Y el que conoce este ambiente de la aviación tiene los conocimientos y sabe cuando una aeronave está a nombre de una persona, pero no es el propietario real. Por eso hubo la confusión. No solo las autoridades también entendían que era de este hotel. Pero luego con las investigaciones, chequeando la matrícula en el portal de la FAA, se determinó que no pertenecía a este hotel. Una información, que es la información que yo quiero que las autoridades presten atención. A las autoridades del Instituto Dominicano de Aviación Civil presten atención. No podemos seguir permitiendo que aeronaves que no están certificadas, que no pertenecen a una empresa, estén haciendo operaciones comerciales. Las operaciones comerciales requieren de mayor rigurosidad. Las autoridades están más pendientes que la aviación privada. Tenemos la información que este helicóptero andaba haciendo una operación comercial, pero el helicóptero no está inscrito en ninguna compañía para hacer operaciones comerciales. Hay que investigar y que el que tenga que ser sancionado, sea sancionado. Tenemos la información también que uno de los pilotos de esta empresa recientemente fue sancionado por hacer operaciones comerciales en aviación privada. Y eso va en contra de las empresas legalmente constituidas, en contra de la seguridad. Y no podemos estar permitiendo que eso le siga haciendo daño a la industria aérea nacional, pero sobre todo a la imagen del país. Hoy en día, en el mundo entero, hay esta información de que este helicóptero, noviembre N-124ML, anda desaparecido. Nos llamaron en la mañana de hoy algunos comunicadores para cuestionar que si los helicópteros pueden volar de noche. Sí, los helicópteros pueden volar de noche, siempre y cuando tengan la habilitación, el equipo esté habilitado para volar de noche. La República Dominicana, hay muy pocos helicópteros que pueden, tienen las condiciones, los equipos necesarios para volar de noche. Pero no sé si en este caso, este helicóptero, tanto el piloto como el helicóptero, pueden, estaban en las condiciones para hacer alguna operación nocturna. Al llegar a la Romana, 5 millas antes, es que pierde el contacto. Pero en este tiempo de diciembre, ustedes saben que el día se acorta y la noche llega más temprano. Y en esa aproximación es, muchas veces, hay que tener mucha precaución. Vamos a esperar que este helicóptero aparezca con estas personas, con el coronel piloto de la Fuerza Aérea, y que aparezcan sanas y salvas. El operativo ha sido intenso, encabezado por la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Luego, que se localice, que se haga, que se ubique. Esperamos que no tenga que intervenir ya, porque aparezcan todos bien la Comisión Investigadora de Accidentes que preside el coronel piloto en Manuel Sufronta Mayo. Vamos a esperar que todo salga de lo mejor.